Señores, miren quién va ahí, señora, a buscar el café, vean. Eso es lo de ella. Ay, viene aquí, ve. Viene a eso, aquí. Y tú dale, vaya, ya, 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 la ciudad. Tranquila. Cómeme mi pez para comprarme los panties. ¿Va a comprar panties? Ay, que no tiene panties. ¿Qué yo voy a comprar? ¿Y por qué tú vas a comprar panties? Porque yo necesito nada. Porque tienen hoyitos. Yo me tengo que bajar a la calle porque no se moja el tú. Porque tienen hoyitos los tuyos. Yo me tengo hoyitos. Lo que pasa es que están viejos. ¿Vas a estar poniendo todo el dólar? Yo nunca vengo a pasar pique. No se puede volver a ir con las hombres. Oye, que los panties que ya tienen están viejos. Ya, 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 tú los viejitos. No, va a ser nuevo. Ay, 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 ay. ¡Tú los míos! ¿Por qué yo tengo que pasar con este hombre? Yo es lo que vengo para acá a ser pique. ¡Ya, sí! Oye, oye. A pasar pique. Mejor cambieme a mí, mejor. Para yo comprar panties. Para de nuevo. Yo voy a ir a la tira de la mabel. A ver, mi amí. ¿Y qué te mabel? Mira, yo me estoy cuidando de este. ¿No te pasa? Tú eres bocona. ¿Por qué estás traído? No te respeta. Tú todo el mundo estás loco. ¿Quién es que no te respeta? Tú mismo. ¿Y cuándo tú vas para el salón? Hay que llevarte el salón. Tienes un pajón. Yo no tengo un pajón porque yo me peiné. Una greña. No, no. ¿Sabes tú la tienes la greña? Ay, qué greñita. No te apure bebé con la sombra. Déjame escuchar esa voz. Cuando no te aboce la mano, no te apure. Todo lo sé yo. Y no sabes nada. Tú pareces burro y no burro nada. Yo parecco brujo y no soy brujo nada. Yoshi, yo creo que tú escuches señal de Yoshi. ¿De qué sombra te quiero? ¿Otra vez? Sí. Bueno, Yoshi poné a casa y yo le voy a buscar. ¿Llorándole a ella? ¿Quién? ¿Quién? Yo no grito para llamar. ¿Por qué está loca? Ella no grita pero llora. ¿Cómo tiene el café Yoshi? Velo ahí. Ven, con el café ahora en su casa y ve. Tú vas a ver que te voy a quitar tu lado. Ahí ves, tienes piejo. Tienes piejo. ¿Qué? Que cumbría Ana y yo se me pareció ayer. ¿Tienes un pajón? Sí. Que me viene a la piel y le da algo. Oigan, que fue. No, 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 no. ¿Qué sabe? ¿Que le de qué? No, que tú oye. ¿Qué fue? ¿Qué tú crees que le va a dar? Tú sabes. Bueno, dime, ¿qué es lo que le va a dar? Toma eso. Porque tú sabes que no puede decirlo. No, 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 no. ¿Qué no lo puedo decir? ¿Tú si eres un pajón? Tengo, tengo, tengo así en la boca. O sea, no vayas ahí a la telapas para no morirme una mala sangre. ¿Que no vayas qué? Poppy, ahí no, Poppy, tú mira, esa blusa sucia. Y con ese pajón, diga, para ir a la ciudad. ¿Para qué? Ella se lavó la cabeza con clara de huevo, parece. Mira cómo tiene ella los cabellos. El huevo, Nancy, ya no se la liga. ¿Qué pasa? ¿De noche? ¿De noche? Ayer, ayer. ¿Con un coloche de la árbola? Sí, el paquetico. ¿El paquetico es este? Oye, que hay un coloche por aquí. ¿No me tiene el camión? ¿Cómo me van? Oye. Voy con esto para la ciudad. ¿Con esto? ¿Cómo con esto? Con, con el jefe. Que no vayas tú a hacérmela para allá para no morirme en una mala sangre. Oye, que frecuente. Yo llevo este día a que diga a la vuelta. Ayer, yo cambié, yo no me voy a relajar. Yo quiero ver este mundo. ¿Sabes lo que yo lo voy a dejar? Déjame ver. En el 2035. No puedes, yo me voy. Oye, como viene ella. ¿Qué? Señora. No, pero ya se escucha de los quinto días. Tú oye, por favor. Ya se va a toque de la mañana. A tu coño, pero tú vengas acá. Estamos estas locas, estamos un día mágico. Ya se perdió todo hoy sábado. Bueno. Sigue despeitando vecinos. Yo te lo he despeitado. Con ese jocico tuyo. Jocico tuyo. Jocico. Y luego lo voy a ir y le voy a irme nadie con ella, con la cándale. Ay. Cómo está loca. Márgela. Ay. Vócale y te ponga ahí a palo. Ay. Ay, oye, papi. Es de palo, ¿es? Señores, ¿por qué colo café y que buscando café en casa ajena? No es verdad que tú, 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 no es una paleta. Tú pones en el tribulario. Hay que ponerlo todo. Tú vamos a tener pobo en la estrella. Los pobres. Los pobres. Los pobres. Los pobres. Los pobres. Toma me llaman. Y se va te va, te lo vamos a tener. Se va te va. Oigan que, 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 que estaba borrante cuando estaba con la nega polo. Oigan. No, yo voy a ir con la mamá, sí. Pues ya vamos a ir para allá y no voy para allá. Ah, sí, ahí me dio. Oye, es que pase y vuelve un alumno, yo no voy para allá. ¿Cómo voy para allá? Ah, sí, yo escuché, sí. De que venga. Yo no voy para allá. De que vamos a estar donde hay aire. De que donde hay aire. Y papi dijo, yo no sé si venga a buscarme. No, yo le diría que no, que yo no voy para allá. Que no venga. ¿Cuántos años cumplió la Antónica? Y yo te lo estoy así, y yo te voy a preguntar de usted, mujer. 32. 32 años. ¿Qué sabe si la viada, la viada vino y me estaba en un ponte? ¿Cuál vieja? Ninguna, una novia que él tiene. ¿La de Antonio? Él tiene una novia, pero una vieja como... ¿Una vieja como, papi? No diga vieja, papi, que soy malo. Ay, 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 me estaba en un ponte, un carro. Él andaba bien metido este día. Oye, y Nancy asfixía. Yo me estaba asfixiado porque Antonio no me interesa. No. ¿Tú sabes que Antonio no es hombre para mí? Bueno, yo lo que sé es cuando... Ella y el poloche es rojo. Cuando ahí se lo ponen ahí. Así que ya veníte de ese día. Y que mira, ese poloche le queda más bien. ¡Cállate, Roberto! ¿Eh? Que tú siempre me la montaste a todos. Ahí en la mesa venía a dar gritos. En la mesa me... ¿Cómo decía ella? ¿Cómo hacía ella? Pues Antonio, acuérdate, tú no ves. Vean, qué amiga. Delatando la amiga. Es una cartonera. Qué amiga delatando usted. Yo no grito por hombre, yo sé. Tú eres tú que grita por hombre. Yo no sabía eso, poco. Si a ti te llevan, tú te crees que te vas a morir, no vas a comer. Yo no grito por hombre. No, ¿qué va? O me mentí, me agrediste. Sabían que uno sentaba algo, pero... Es mentira. No, mentí. ¿Qué mentí a ti? Es mentira. ¿Por qué tú te empujó? Te cae de la carita. No, tú no gritas, ¿no? Murió, no te ponía. ¿Por qué? No, no, no. No, no, no se murió ahí, está gritando. No, 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 no. ¿Y eso, ya otra vez? No, no, no. Porque no vas allá y estos hombres se dan calientes. ¿Cómo que no vas a encontrar ahí? Ay, si se muere del mayo, ¿qué vas allá? Aparece otro. Aparece otro. Están tomando un barrio, no voy. Fuego, fuego. A ver, tú crees que una madre tú que eres fuego, fuego. Fuego, fuego eres tú, maracuá. Como te dijo la sombra, de que la negra pola tiene, tiene, que sé yo, yo escuché todo, de que la negra pola. Tiene más fuego que tú, dijo. ¡Cállate! Y, 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 que mueve la... Y que la negra pola mueve la cajebola, mejor que ella. Sí, 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 amiga. Oye, Yoshi, lo que le dio la sombra, Yoshi. Bueno, yo, pues, ustedes llevan bien. Yoshi, que la sombra le dijo que la negra pola mueve la cajebola, mejor que la popi. Sí, se lo dijo en su cara. No, espera, no me la quede callar. Le dijiste así, tu generación. Tú sabes lo que yo le dije. No, después tú tenías que decir cosas. Él no me aprobaba, a mí. Tú tenías que decir muchas cosas. Yo le dije también a Inchuka que yo me la quede callar. Yo le dije, tú me aprobaba. Yo te, yo te tomo la llamada. De todo, teña Inchuka de cine. ¿Hm? De todo. Yo le dije. Ay, ya me la quede callar. Vine. Tú eres tú que te quede callar. Ay. Y me ha ido tuyo. Vámonos, popi. Aguántese. Que el café está puesto. ¿Callar? Eso no te cayó una vez. ¿Sabes que ni tengo que la mamá de callar? A la mamá niña y papá mío. Ay. No, no, no. ¿Y el mario es tuyo? No. No. Ese es mi papá mío. Ay, que el mario tuyo se muñó ahí está con los gritos. Ah. Que te daban muchas cajetas. ¿Que das qué? Esa cajeta no te la van a dar si ahí te mueren. Oye. Juego, fuego. Así te pasa a ti fuego, fuego. Oye, oye, que fresca. Dije que te daban muchas cajetas. Fresca, no. Fresca el agua y ella se la toma. Ay. Verá como se ríe. Dioselín, ella. Ay, Dios. Es una viva de ganarte. Esa cajeta rompa un cosa. ¿Por qué es lo que rompe en la calle? Un vaso, un plato. ¿Qué rompe? Un cristal. ¿Qué es lo que rompe? No la conoce, pero me favore. ¿Puedo pedir? A mí, a mí no me paloma, no. A mí, a mí no me paloma tan fácil. Yo no me dejo meter este lema tan temprano. A mí no me dejo, a mí no me dejo meter este lema tan temprano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella te está tirando veneno a ti, ella. Y yo le estoy diciendo también. ¿De qué amiga tuya? Amiga. Yo creo que todo el mundo es amigo. Ah, pero tú vienes a buscar café aquí. Oigan, que estaba borrado y un pasado. Sí, que ahí estaba borrado, que ahí hizo burro, 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 porque estaba borrado. No, yo tengo café ahí un día a la mamá, ¿sí? No, para chávez, le voy a decir, le voy a bailar con la mamá, ¿sí? Le voy a decir, eh... ¿Qué te lo va a decir? Póme la mamá tuya. ¿Y qué te lo va a decir? No, pónme la suegra, tú tienes que decirle, pónme la suegra. Ella no chocó a mí. ¿Cómo que no? Yo me acasaba conmigo. Ay, con ese odio que decía, es que yo tengo aquí. ¿Por qué venir para acá, para la casa, amanecer un día para acá, para la casa mía, oye? ¿Y si amanece, qué pasa, Popi? ¿Y si amanece? Tú sabes lo que pasa. Departes tú, ya. Departes mío. No, departes de él. Ay, ¿eso es lo que le quiere? No, no. No. ¿Me está pichando? ¿Quién quiere venir a Martí, a Toby? ¿La chamba? ¿Te está tirando veneno a tú? No, a la chamba. ¿De qué amanecer? Yo no, me lo nunca quiero. Yo me lo que no. Ve a la que llega a la casa, ya. A Toby. ¡Anda, papá! Si Antonio no es la vida, tú me hagas esto. Tú me hagas venir a Antonio. Ella tiene que mencionar, en todos los videos tiene que mencionar a Antonio. Déjalo. No. El cafecito de la mañana. Suelta, si llegó la mujer de ella, hay que confiar. Tú lo que estás celosa. ¿Quién? Es que me salga, a mí no me gusta. Yo tengo un que salga, a mí no que a mí me gusta. Tú mencionas lo mismo. Popi, que tú estás fea, tiene que peinar, tiene que irte a peinar. A mí no me digas fea, que yo no estoy fea. Vamos, Donelia, que te llegas al salón. No, yo voy para allá, para la tienda. Pero le dejo pago al salón, Donelia, para que tú vayas ahorita. Ahí sí, para ir bonita mañana, que vaya bonita. ¿Bonita? Yo también me voy a arreglar, también. Sí. ¿Cómo te vas a arreglar? Ah, mire, lo que hago. Tú te vas a arreglar, güey, sí. Que tengo el pelo mío también. ¿Qué es lo que te vas a arreglar? ¿Qué es lo que te vas a arreglar? ¿Qué es lo que te vas a arreglar? ¿Cómo que no? Yo así. Ahí va a ver lo que te arreglar. Ay, Juno, no voy a estar con Juno mañana. ¿Para dónde va Juno? A mañana. ¿Lo van a pegar? ¿Mañana? El Juno. ¿Pero vas a arreglar? Ay, voy a estar solo en esa parte. ¿Pero hoy no vas a estar aquí mañana? No, yo voy, ¿o tú vienes para acá? Yo no vengo para acá. ¿Ah, lo operaron ya no? Sí, lo operaron, pero le falta otra operación. Pero le falta otra operación. Como que embuste, van dos ya. Le va a mañana. Mírense, ¿puedo invitarle a la gente el cafecito de la mañana? El cafecito de la mañana. Que le vengo para acá, yo para acá no vengo aquí. ¿Tú sabes de yo vivo? Este es el maquillaje que ya está metido para acá. ¿Y tú no me vas a visitar a mí? No, yo te visite, pero tú sabes de yo vivo. Sí, tú sabes de yo vivo. No, yo no sé. Tú demasiado vives, yo no coge ese coche. Yo no tengo cosas que hacer en esta casa. Háblame, te vas a ir para el salón ahorita. Para decirle a Nelly. El día está entero todavía. ¿Qué día está entero? ¿Y sepa este día? No, que Antonio, la sombra. No, la sombra no. Ve. Eso es lo que dice. Y tú sabes lo que dijo, es lo que tú dijiste en el audio. Yo lo que le dijo a ella en el audio. Dijo, ¿cuál te interesa? ¿La sombra? ¿Antonio o Daniel? Dice ella, ni Daniel ni Antonio. O sea, quiso decir que la sombra. Bueno. Tú, tú vas a tener, además, este tiene mente a la sombra encima. ¿Cómo que tengo mente en la sombra encima? Que yo tengo la sombra en la mente. Yo para mí que ella tiene algo pendiente. Sí, 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 ella está dolida. Ella está dolida. Yo no tengo que estar dolida. Yo no tengo que estar dolida. Cuando ella tenga dolor en el cabello. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo, ay, Nancy, que yo te lo hice. ¿Papi, qué es lo que dijo ella? Que ella no hace eso. ¿Qué? No. ¿Por qué están con ella? No. ¿Qué haces tú a ti? Que ella tiene 20 años. ¿Papi? Que tiene 20 años que no. ¿Por qué? ¿Verdad cómo sería? Que novia linda. ¿Ya se va a decir? ¿Aba a estar a la mata? ¿Aba a estar a la botella? ¿Cómo? No lo va a hacer. O sea, que cuando una mujer novia linda se revueltea. ¿Cómo oye? Ah, por eso ella viene revueltea siempre. Esta es una comida. Para ti es comida. A lo que yo veo, sí. Tú me ves, es mi ave. De que ella no, no, nada, pues. De que... Esta es una comida. No comía, ¿no? Por lo que tú lo haces, si no comía, no, tampoco lo hiciera. Porque ella no hace nada, porque ella dice eso. De que no, no. Para no besito. Entonces ella revuelte. Ella, ella no estará. ¿No estará? La calienta bien, tanto, y todo el paz. Sí, eso, ¿cómo fue? La calienta bien, todo el paz. ¿Cómo os quiere la calienta? ¿Quién? Ah, quien más, el hombre que ya tiene. Y se nos ve la como sería. Dije que ella es seria, que ella es muy seria, que ella no hace eso. Es no serio, pero eso te hace. Que eso se lo hace a ustedes, y que se lo dejan a ustedes, a la mujer, a ustedes, así, de que la calienta, a la bola de fuego. ¿Vale, pues, eres tú? ¿Cuánto tío tú tienes? ¿Cuánto tío? ¿Cuánto tío? ¿Cuánto tío? ¿Cuánto tío? Ese chivota. país en segmentado de cemento ahí